¿Qué es la dificultad de la Universidad de Madrid? Fundamentalmente nosotros nos hemos encontrado con dos dificultades. El proyecto ha sido muy motivador, pero ha habido dos dificultades que querría comentar. La primera es convencer a los alumnos de que este no es un trabajo extra y de que van a tener una recompensa personal, que van a recordar siempre, porque van a tener relación con alumnos de otras universidades, van a tener la oportunidad de trabajar de otra manera. Y esto, la verdad, es que vivencialmente es muy interesante. Hay que explicarles muy bien el proyecto y que ellos tengan claro que no es un trabajo extra que ellos vayan a hacer y que el resto de sus compañeros no van a hacer. Y por otra parte, la dificultad fue el calendario y el horario. Evidentemente, tratamos con universidades que a veces están en otros continentes y hay un lapsus de tiempo y una diferencia horaria. Primero, es muy importante que el proyecto no sea semestral. Es decir, que el proyecto se acote, por ejemplo, a tres o cuatro semanas de proyecto, porque normalmente las universidades empiezan antes y terminan antes que nosotros los cursos. Y hay que cuadrar bien para que las presentaciones se puedan hacer conjuntamente y que el trabajo también se pueda hacer conjuntamente. De manera que hay que limitar el proyecto a tres o cuatro semanas del semestre, que coincida con el semestre suyo y con el semestre nuestro. Y por otra parte, es muy importante lo del horario. Es decir, probablemente habrá seis, siete, a veces cinco horas de diferencia horaria y hay que cuadrarlo bien. Muy probablemente, con tiempo de antelación, hay que reservar la sala, hay que especificar qué vas a hacer en ese horario, esa experiencia, lo que muchas veces supone sacar a los alumnos de su horario normal. Pero como la experiencia es muy incentivadora y muy motivadora para ellos, eso no va a ser un problema. Si lo prevés con tiempo, no hay ninguna dificultad. ¡Gracias!